¿Quieres expresarle tus sentimientos en inglés a tu crush y no sabes cómo? Presta atención a estas frases. Te quiero o te amo en inglés, I love you. Me gustas, I'm into you. Siento algo por ti, I have feelings for you. Me importas, I care about you. Estoy enamorado o estoy enamorada, I'm in love. Pero si te responde, I like you, te está diciendo, me caes bien. Sígueme para que no te manden a la friendzone en inglés. Lenguaje informal para comunicarte en tus redes sociales en inglés. Today significa hoy y puedes abreviarlo de esta forma. Tonight significa esta noche y puedes abreviarlo de esta forma. Tomorrow significa mañana y puedes abreviarlo de esta forma. Got to go significa tengo que irme y puedes abreviarlo de esta forma. Recuerda que estas expresiones solo las puedes utilizar en situaciones informales. Como por ejemplo, algún chat con un amigo por WhatsApp o algún comentario en alguna red social. Si lo quieres hacer de manera formal, por ejemplo, en un writing, eso está incorrecto. Ya que en esos casos debes utilizar la forma completa de las palabras. Sígueme para más como S-English TV y dale like para la segunda parte. Lenguaje informal para comunicarte en tus redes sociales en inglés. Today significa hoy y puedes abreviarlo de esta forma. Tonight significa esta noche y puedes abreviarlo de esta forma. Tomorrow significa mañana y puedes abreviarlo de esta forma. Got to go significa tengo que irme y puedes abreviarlo de esta forma. Recuerda que estas expresiones solo las puedes utilizar en situaciones informales. Como por ejemplo, algún chat con un amigo por WhatsApp o algún comentario en alguna red social. Si lo quieres hacer de manera formal, por ejemplo, en un writing, eso está incorrecto. Ya que en esos casos debes utilizar la forma completa de las palabras. Sígueme para más como S-English TV y dale like para la segunda parte. ¿Cuándo, when, cómo, how? ¿Cuánto es how much? ¿Dónde, where, por qué, why? ¿Por qué es because? ¿Qué es what? ¿Cuál es which? ¿Quién es who or whom? ¿A qué hora, at what time, what time, what dawn day is where to? ¿Cuándo utilizar los artículos indefinidos? A y an. Utiliza el artículo a cuando la siguiente palabra inicie con un sonido de consonante. Por ejemplo, Si quieres poner aún más énfasis, pronúncialo como A. I need a carrot, necesito una zanahoria. Recuerda que el artículo an va seguido de un sustantivo que inicie con pronunciación de vocal. Por ejemplo, I'm eating an egg. Estoy comiendo un huevo. O si digo There is an apple. Hay una manzana. Para más clases de inglés, no olvides seguirme como Easy English TV y darle like. Preposiciones of time. Preposiciones de tiempo. In, on, up. Use the preposition in to talk about periods of time. Periodos de tiempo. Centuries, siglos. Decades, décadas. Years, años. Months, meses. Seasons, estaciones. Weeks, semanas. Parts of the day, partes del día. Use the preposition in to talk about days, días, dates, fechas. Specific days, días específicos. Holidays with the word day. Feriados con la palabra day. Use the preposition in to talk about hours. Horas. Specific moments. Momentos específicos. Parts of the day, partes del día. Para ver la lección completa, anda a mi canal de YouTube Easy English TV. Preposiciones of place. Preposiciones de lugar. In, on, up. Use the preposition in to talk about continents, continentes, countries, países, cities, ciudades, neighborhood, vecindario, enclosed spaces, lugares cerrados, water, agua. Use the preposition in to talk about streets, calles, avenues, avenues, surfaces, superficies, means of transport, medios de transporte, means of communications, medios de comunicación, social media, redes sociales. Use the preposition in to talk about addresses, directions, specific locations, specific locations, locations, especificas. Ve el video completo en YouTube como ese English TV. The simple present things. For affirmative statements, you are going to use the verb in the base form for the pronouns I, you, we, they. For example, I play soccer. The verb in the third person is for the pronouns he, she, ed. You will add the S on the ES. For example, he plays soccer. For negative statements, you will work with don't or doesn't. I, you, we, they, don't. He, she, ed. Doesn't. For example, I don't play soccer. Or, he doesn't play soccer. For yes or no questions, you have the auxiliars do or does. Do you play soccer? Yes, I do. And for information questions, do or does. For example, when does he play soccer? The simple past tense, regular verbs. Add, ed, to most verbs. Listen, listen. Watch, watch. Add, ed, to the verbs that ends in e. Dance, dance. Exercise, exercise. Change the y per i and add, ed. Study, study. Cry, cry. Then all the last consonants and add, ed, for monosyllable verbs. Stop, stop. Shop, shop. Irregular verbs. Let's learn them. Bring, run. Make, name. Ride, road. Go, win. Eat, aid. Read, read. Have, have. Buy, bob. Swim, swim. Explicación completa en mi canal de YouTube, S English TV. Today, let's talk about the most popular hashtags on social media. Hashtag TVT means throwback Thursday, and you can only use it on Thursday. Hashtag FCBFC means flashback Friday, and you can only use it on Friday. Hashtag MZM, man crash Monday, and you can only use it on Monday. Hashtag WZW, women crash Wednesday, and you can only use it on Wednesday. So guys, I hope you like this lesson. See you, Zoom. It's the English TV. Bye. Take my eyes open to forced reality. Hello, dear student. Soy Jessica, tu teacher favorita. Y quiero contarte que desde ahora, tú puedes ser miembro exclusivo de nuestra comunidad. Solo tienes que ir a mi canal de YouTube, Easy English TV, y darle clic en el botón unirse. Con ello, tendrás acceso a múltiples beneficios, como insignias, emojis personalizados, y además acceso a todo nuestro material en diapositivas, PDFs, audios, textos y más, para que practiques inglés desde casa. Y por si fuera poco, puedes ser parte de nuestro Conversation Club, donde practicaremos speaking con personas de todo el mundo. ¿Qué esperas para mí o pe? It's the English TV. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.